Después de cinco días de estar desaparecida y ser intensamente buscada por sus familiares, la menor de iniciales, JVT de 13 años, fue ubicada el día de ayer por la tarde en el parque Madre Huanca, en las inmediaciones de El Girón, Arica y la avenida Ferrocarril, por sus tíos Eudocio Toralba Ramos y Elías Toralba Ramos, de 27 años, mediante ubicación GPS del celular de la escolar. La señorita estaba como deportada, como desaparecida. Desaparecida, hasta acá tenemos nada. En un primer momento, la menor intentó huir de sus tíos, quienes la retuvieron a la fuerza, razón por la cual llamaron a la base central del serenazgo de Huancayo, quienes se constituyeron inmediatamente al lugar de los hechos. Mediante el patrullaje integrado que realizan todos los días con un efectivo de la Policía Nacional, trasladando a la menor al área de investigación de trata de personas en la Divincri de la Comisaría de Millotingo, para las investigaciones respectivas. Nos hemos apersonado al parque Madre Huanca, en donde hemos ubicado a una menor de 13 años, quien llevaba desaparecida a promediar una semana. Al lugar también se han apersonado los tíos de la menor, quien a solicitud pidió el traslado hasta el área de investigación de trata de personas, para realizar la diligencia correspondiente. Los tíos señalaron que actualmente la menor se encuentra en custodia de la abuela materna, pues la madre se encuentra en el extranjero. Han tenido problemas de conducta de la menor, ya que es la segunda vez que la menor huye de su casa, pero aún así, al momento de su desaparición, la buscaron intensamente por diversas zonas de Huancayo. Al ser ubicada, no dio mayores detalles de lo sucedido con su desaparición, y solo se mantenía en silencio. Recordemos que ella desapareció desde el pasado 11 de julio, y en ese momento vestía el buzo y casaca de educación física del colegio Nuestra Señora de Cocharcas.